¡Hola! Nuevo día aquí en Ensenada Y me desperté un poquito más temprano hoy porque tenía que trabajar, grabé unas cositas De hecho, hasta aquí me traje el tripié para poder grabar contenido Me puse a editar un ratito Les quería enseñar la vista espectacular que tenemos desde el Hotel Coral ¡Vean esta vista! ¡Increíble! ¡Está guau! Aquí hay una alberca que de hecho está calentada porque ayer había gente ahí No me metería ahorita porque sí está súper fresco afuera Pero increíble despertarse con esta vista Aparte está súper tranquilo, dormí muy a gusto Vean, les voy a hacer un pequeño room tour porque la habitación está espectacular La cama deliciosa El cuarto está muy grande, siento que está perfecto para dos personas Me siento un poco solita aquí Pero es una suite y el baño aquí Y me hice un cafecito en la mañana mientras me arreglaba Y ya yo creo que... ¿Qué hora es? Ah, en cinco minutos bajo porque vamos a tener desayuno ahora Aquí es un buffet y vean todas las opciones que tenemos Se ve delicioso, acabo de pedir un omelette de verduras Nuestra primera parada del día es aquí en Villafranes Acabamos de llegar Todo el paisaje está muy lindo Ahorita es otoño, entonces por eso pues no hay muchas hojas verdes Todo es muy como los paisajes muy monocromáticos Está súper lindo todo, me encantó Los paisajes obviamente pues muy desérticos Es algo, siento muy diferente y peculiar Obviamente me hace mucho pensar en los paisajes de Baja California Sur La diferencia que veo es que aquí no hay tantos cactus como Baja California Sur Llegamos aquí a la terracita y vamos a tener cata de vino de Villa de Franes Vean este paisaje, está hermoso, me encanta Súper relajado Van a probar un vino blanco y tres tintos Y vamos a empezar con Legat Chardonnay 100% Chardonnay con seis meses en barrique Tenemos dos uvas blancas en Viña de Franes Chardonnay que van a probar Y es una producción muy limitada Se hace una cosecha así, una cosecha no Y solamente 200 carnes Aquí en Viña de Franes nos platicaban que tienen 30 hectares de viñedos Así que pues es muchísimo Y probamos los vinos La cata, tienes varias opciones de cata Puedes hacer una degustación de cuatro vinos Por lo general de cuatro copas que son dos onzas Y ahorita pedimos una degustación para los cuatro Porque vamos a tener otras degustaciones después Entonces no queríamos como empezar tomando demasiado Mi favorito fue un cabernet Muy, muy rico Y al rato vamos a ir a otro lugar Lo que me contaban de estos viñedos Es que hay muchos lugares diferentes por aquí en Valle de Guadalupe Hay unos lugares como este muy tranquilo, muy chiquito Donde estás como muy a gusto, calmado y todo Pero me dijeron que también hay otros lugares más grandes Un poco más comerciales Donde puede haber más gente, menos espacio para sentarte Entonces yo creo que depende mucho de tu mood, lo que tú buscas Pero por ejemplo aquí en Viña de Franes Es un lugar súper como chill, relajado La vista está súper bonita Te sientas aquí en la terraza Platicando a gusto Todo muy cool la verdad Es una experiencia diferente de las que había vivido aquí en México Vean, les quería enseñar las opciones que tienen de degustación Por ejemplo aquí Tienen uno de cuatro vinos que cuesta 300 El Pater es el más famoso de aquí de la casa Está delicioso, es como un vino mineral muy rico Un tinto Entonces para que vean un poquito el concepto de aquí Y con la degustación nos dieron unos panes de ajo muy rico Con aceite de oliva y aceitunas También tienen como unos snacks Y si llegan a Tijuana pueden venir aquí sin problema En su hotel pueden pedir información Y hay muchos tours que hacen como day trip Sobre todo el día Hacen varias degustaciones Van a ir a varios viñedos para conocer Entonces creo que es algo que vale mucho la pena hacer Obviamente existe la opción de quedarse por aquí En Airbnb, en hoteles Pero por si no Y nada más quieren estar aquí todo el día Es posible Les recomiendo que no vengan manejando Porque obviamente se la van a estar pasando Tomando vino todo el día Y no es nada recomendado estar manejando Mientras hacer degustaciones de vinos Así que hay mil opciones de choferes, de tours Entonces creo que mejor así Seleccionamos el racimo Y el racimo viene seleccionado desde campo ¿Cómo se hace un vino rosado? Es como un vino blanco Cuando está diseñado para hacer un vino rosado Se cosecha como un vino blanco Con una acidez alta Estos dos no salen del mercado Esos nada más se venden aquí O sea, no los vas a encontrar en ninguna parte Acabamos de tener una cata aquí Con Claudia Que es la sommelier Y también la propietaria de este lugar Y no saben cuánto les puedo recomendar esta cata Aquí hacen catas Pero tienes que reservar Ahí en internet Tienen toda la información Para poder reservar Y les da una cata personalizada Les da toda una explicación La historia atrás de cada vino Está demasiado interesante Y Claudia Es una mujer súper inspirante Me encantó de verdad Aprendí muchísimo con ella Tienen unas historias muy bonitas Acerca de unos vinos De hecho tienen el vino rosado Y el pitaya Todos los beneficios van para una fundación Que lucha contra el cáncer de la mamá Y que ayuda a muchas mujeres A curarse el cáncer de la mamá A reconstrucción de la mamá Entonces de verdad Wow Wow con todo lo que explica Y no solamente es una sommelier También está apasionada del vino Y de todo lo que cuenta 100% recomendado No se van a arrepentir Si vienen aquí Díganme ¿Qué les pareció la degustación? Acabamos de llegar a 4 Cuatros Que es un lugar donde hay varias cositas Tenemos una área de glamping por aquí Obviamente viñedos Y restaurantes, bares Ahora yo creo que vamos a ir a comer al restaurante Tenemos muchas chamarras Porque al parecer al rato va a hacer mucho frío Son las 3 y media Y acuérdense que aquí el atardecer es mucho más temprano Entonces venimos bien preparadas para el frío Al rato que ya no haya sol Vean estamos caminando por este caminito Entre los viñedos se ve súper lindo Vean para enseñarles un poco las experiencias que tienen aquí Tienen pues esta parte del glamping del hotel Tienen un espacio centro de relajación Pueden hacer tours en helicóptero Paso a caballo, tirolesas Hay mil opciones Un camioncito nos lleva hasta un lugar espectacular De verdad la vista Tienen que ver esto Vean esta vista Está increíble Qué bonito La Golden Hour Guau caón Estoy harta de ser que nos tocó aquí En 4 cuartos Pedimos cositas de comer Pedimos un hummus Que está delicioso Primera vez que como un hummus caliente Y un ceviche de camarón Y estamos llegando al lugar donde vamos a cenar Que es el restaurante Alto Sano Nos tardamos como media hora más o menos Para llegar aquí Desde 4 cuartos No sé si se puede ver muy bien Ahorita de noche sí Pero tiene una vista muy bonita Sobre los campos Los viñedos Y al parecer Es un asador campestre Al rato vamos a ver Qué vamos a cenar El cielo está Guau espectacular Está súper linda la decoración Me encantó Nos vamos a sentar aquí Pedimos pulpo a las brasas Que es la especialidad de la casa Que cuando nos lo dieron No me imaginaba que esto era pulpo a las brasas Pero está súper rico Ya lo probé Y me encantó Tiene como cacahuate Y coliflor Que igual se ve muy diferente Pero se ve delito Buen día Llegamos a Puerto Nuevo Ya nos fuimos de encenada Y estamos aquí para comer Unos tacos de langosta Que al parecer es la especialidad De aquí Llegamos al restaurante De Poseidón Y literal me han dicho Que la gente viene aquí A Puerto Nuevo Para comer Literal Nada más a comer Así que hoy vamos a conocer Este lugar Somos los primeros clientes del día Porque son las once Y creo que es muy temprano Pero tenemos Una agenda un poco short En timing Entonces Por ahora vamos a comer temprano Empiezan haciendo la tortilla Este restaurante Este restaurante tiene cinco pisos Y durante el fin de semana Pues se llena Y tiene una vista Súper linda Vean esta vista del restaurante El perrito ahí parece perdido Pero qué tal estas casitas Me hace mucho pensar en California La verdad Bueno En Estados Unidos Cuando fui a Laguna Beach Con mi amiga No sé si se acuerdan Que les había hecho un video Me hace pensar mucho El restaurante Súper solo Y ahí llegó La langosta Está frita ¿Verdad? Frita Entonces está frita Y aquí hay las tortillas Entonces la idea es que tú Armas tu propio taquito Con esta langosta Se ve delicioso Aquí están las tortillas Hechas a mano Hechas al momento De harina La verdad Están deliciosas Hasta se me antojó muchísimo Con Nutella y cajeta Ya había venido Aquí Adri Aquí Viene mi taco A ver Y a mi burrito Qué rico ¿Qué tal? Vean la técnica Entonces me explicaron Que primero le pones Una camita De frijoles Luego el arroz La langosta Y una salsa de mantequilla Solo que yo No lo voy a doblar Yo lo doblo Como crepa francesa Hello Bueno Como pueden ver Ya estoy de regreso Aquí a Guadalajara Les tengo que contar Porque hubo Muchas aventuras Que no les pude grabar Pero por si me siguen En Instagram Pudieron ver Que después de los tacos De langosta Que de verdad Estuvieron riquísimos Me encantaron Y sobre todo Lo que más me gustó De este lugar Fue la tortilla De harina Está espectacular De hecho me hizo pensar Mucho en el sabor De las crepas francesas Les recomiendo mucho Estos tacos Si pasan a Puerto Nuevo Y después Me fui directo Para el aeropuerto De Tijuana Porque un día antes Un amigo Me invitó A ver el concierto De Bad Bunny Consiguió Cuatro boletos Entonces con unos amigos Fuimos a ver A Bad Bunny Y la verdad No lo podía creer Para mí Ver a Bad Bunny Era un sueño Nunca pensé Que esto podía ser posible Porque Había intentado Conseguir tickets Pero pues como Ya saben Carísimos Pero agotados Y luego en reventas Súper caros Así que bueno No pude Y mi amigo Le dieron De un contacto Del trabajo Así que bueno No lo podía creer Y me fui directo Para Ciudad de México A ver a Bad Bunny Y yo estaba Extasiada O sea De verdad Fue el mejor concierto Que he tenido En mi vida Su show Su personalidad Todo 10 de 10 Me encantó Yo era fan De Bad Bunny Antes del concierto Pero ahora soy Ultra Super Mega Aún más fan Por eso Mi regreso Fue así Un poco caótico Porque El día después Del concierto Me vine directo A Guadalajara Porque tenía una boda Así que la verdad No paré Y mañana me voy A Francia Entonces igual Ahorita estoy Arlistando Todas mis cosas Para La Navidad En Francia Y bueno Para cerrar Con el tema De encenada Estoy super feliz De haber conocido Este destino Nuevo En México Un lugar Que no conocía Para nada Y me encantó Siento que Tiene muchas cosas Super padres Antes de todo La comida La bebida Todo está delicioso De hecho Hay mucho turismo Como gastronómico Allá Que sea en cuanto A los restaurantes En Chijuana La comida espectacular Igual en encenada O también para En cuanto a los vinos Valle de Guadalupe Me pareció Una experiencia Increíble El lugar Que más me gustó De los que fuimos Fue Cuatro Cuatros La vista Increíble Para ir a ver El sunset Ahí Súper Recomendado La música La comida O sea Todo Me encantó Por si van a ir A Tijuana Para cruzar la frontera Ir a Estados Unidos Lo que sea Sus planes En Tijuana Siento que Vale mucho la pena Ir A Puerto Nuevo Que sea para comer Para comer Estos tacos de langostas Súper ricos O ir hasta Encenada Porque también Un lugar que me encantó Ahí de Encenada Fue el centro Cívico y cultural Que tiene Muchísima historia Súper Súper interesante Visitarlo Pueden hacerlo Con un guía Que les dará Como toda la explicación Sobre el lugar Así que Bueno Muchas cosas que ver Muchas cosas que hacer Check en mi Todo list De viajes Así que Bueno Si ya han ido A Encenada Díganme Qué opinaron Qué fue lo que más les gustó Y si no han ido Todavía Vayan Entonces Espero que les haya gustado Este video Quédense Por aquí En mi canal Estos días Estén al pendiente Porque vamos a empezar Unos vlogmas Vamos a hacer Unos videos Navideños La verdad es que Me cuesta mucho Hacer vlogmas Aquí en Guadalajara No siento tanto El mood de navidad Hace calor No hay tantas decoraciones Bueno Así que Me gusta más la idea De hacer vlogmas Llegando a Francia Que aparte Ahorita está haciendo Mucho frío Hoy estuvo nevando Todo el día Así que Va a estar cool Para grabar Y nos vemos Muy pronto En un próximo video Bye bye Chau 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 Chau